Hay solicitado un punto de información, la asambleísta Estela Cero. Compañeros asambleístas, gracias compañero presidente. En este punto no había querido hablar porque nosotros tenemos las observaciones en el libro 3, pero para el asambleísta Wilson Chicaiza, qué pena que un legislador tenga tan poco criterio sobre los conocimientos y los saberes ancestrales, la investigación ancestral. Porque bajo su criterio se estaría entendiendo que nosotros, los de los pueblos y nacionalidades indígenas, los de las comunas y las comunidades, no podríamos estudiar una ingeniería, no podríamos estudiar medicina, porque estarían influyendo con lo occidental a lo oriental. Compañero, los jóvenes de los pueblos y nacionalidades indígenas y a nombre de mis compañeros, los legisladores que son de los pueblos y nacionalidades indígenas, rechazo su posición en este pleno, en este momento. Muchas gracias compañero presidente.